Fue un momento tan feliz Mi bella flor rosarina Mujercita campesina limona es sin una Tu cariño de inocente Me aprisiona con ternura Me inociza tu blancura Capitán, ñeña de ti Cuña yuca y pire ti Me extraña hermosura Es la diosa ni fa pura Jaijuba cuña a mí Ese instante tan feliz En que te he visto mi diosa Estaba tan amorosa Jaúpe per se cangifar Sin corazón de golpear Mi bella flor olorosa Me dista un beso mi rosa Jaúpe per se llora Jaúpe per se cangifar No me importa si detengo Mi bagaje de bohemio Solo quiero ser tu dueño Ese corazón en baes Tan agujo come el Me emborrezco como premio Diosa blanca de mi ensueño Será y cuábal no me ve Yaúpe per se cangifar FM TNC 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 ¡Gracias!